25 de diciembre 25 de diciembre Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría, hijo de Dios y María Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría, hijo de Dios y María Ya viene la vieja con el aguinaldo Le parece mucho, le viene quitando Le parece mucho, le viene quitando Ramito de olivo, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que en rueda me trae Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que en rueda me trae En la noche de la noche buena Bajo las estrellas por la madrugada Los pastores con su campana Los pastores con su campanilla Adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Van sonando zambón, papanderos Cantándole con plaza al niño de Dios Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nació Beben y vienen y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer ¡Gracias! 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 Gracias.